Lionel Messi deslumbró una vez más al formar parte esencial en la contundente victoria de Inter Miami, sellando un marcador aplastante de 4 a 0 contra Charlotte FC y despertando un torbellino de esperanzas entre los fervientes seguidores del club. Tras el vibrante triunfo en el campo de juego, el ilustre astro argentino no se quedó en silencio y recurrió a su cuenta de Instagram, una plataforma seguida por legiones de admiradores, para compartir seis cautivadoras fotografías del deslumbrante partido del equipo bajo la tutela del estratega Tata Martino. Acompañando las imágenes, Messi plasmó con emoción las palabras, a semifinales, junto a emojis de una cara radiante, un pulgar en alza y una esfera de fútbol. Cada instantánea capturó a la perfección su amplia sonrisa y su concentración inquebrantable en medio de las apasionantes jugadas que tuvieron lugar en el DRVPNK Stadium durante los cuartos de final de la League's Cup. Como era de prever, el mensaje compartido por Lionel Messi resonó con fuerza en la comunidad virtual, acumulando más de 4 millones de «me gusta» y desencadenando un torrente de comentarios cargados de elogios y admiración. Mensajes como «el mejor del mundo», «el jugador más grande de la historia», «sigue brillando» y «un poder sobresaliente conlleva una gran responsabilidad» se multiplicaron en las respuestas. El más reciente gol anotado por la pulga eleva su cuenta personal a ocho tantos en tan solo cinco partidos disputados con la camiseta del Inter Miami, consolidando su impacto en el equipo. La mira ahora se posa en la próxima etapa, las semifinales, que tendrán lugar el próximo martes frente a Filadelfia, un rival que previamente derrotó a Querétaro con un marcador de 2-1. De esta manera, Lionel Messi se encuentra a un paso de acariciar un nuevo título, esta vez en suelo estadounidense. Es oportuno recordar que el laureado futbolista ya ha acumulado un impresionante total de 42 trofeos a lo largo de su legendaria carrera, quedando únicamente a un galardón de alcanzar al máximo goleador histórico, el destacado brasileño Dani Alves, quien ostenta una cifra de 43 preseas en su palmarés.